Retomamos el tema acerca de las nuevas restricciones en Santa Cruz de la Sierra. Hay distintos sectores que están apoyando los nuevos horarios de circulación. El gobierno municipal amplía horarios desde el día lunes 25 de enero y será de 4 de la mañana a 12 de la noche. Diferentes sectores se pronuncian al respecto. Uno de los más afectados, el sector transporte. Beneficio de nuestro usuario, de nuestro pasajero. Entonces nosotros apodimos las nuevas medidas del nuevo decreto municipal. A partir del lunes vamos a poder prestar el servicio de las 4 de la mañana hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. Y eso el transporte aplaude porque es el beneficio de nuestro usuario, de nuestro pasajero. Y es lo que venía pidiendo el transporte, que nos liberen más para mover la economía, que haya más libertad para poder trabajar. Hemos venido solicitando en diferentes reuniones a la alcaldía municipal esta ampliación de horario. Porque necesitamos trabajar, necesitamos alimentar a nuestras familias. Necesitamos cumplir con la banca porque tenemos compromiso. Aplaudir esta decisión sabia de la alcaldesa municipal de escuchar a los diferentes sectores económicos de Santa Cruz para poder paliar la problemática económica que tiene Santa Cruz. Quienes también estuvieron movilizados son los dueños de bares y restaurantes, que también ven favorable esta nueva disposición. Para nosotros es positivo, ¿no? Que sea hasta las 12 de la noche, podamos vender nosotros nuestras comiditas, podamos trabajar con nuestro delivery. Es positivo para nosotros. Ahora, no sabemos si va a haber con ambiente musical, eso no sabemos todavía. Por nuestra parte de nosotros no hay ningún problema de eso. Nosotros estamos predispuestos para cumplir todos los protocolos que sean necesarios. Gracias. 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 Gracias.